Bienvenidos, damas y caballeros, a esta que es la gran final de este torneo de StarCraft 1 contra StarCraft 2. Así es, la gran final. Y tenemos algo muy interesante, porque estos son los finalistas. Tenemos por aquí nada más y nada menos que a Three Point, jugando con él, Serge de color azul. Y ya vimos gente a Three Point como el ganador del torneo anterior de StarCraft 1 contra StarCraft 2. Pero lo más sorprendente en estos momentos es que estos dos finalistas, que acá está Hon Mono y Three Point, son dos jugadores que, ¿cómo se llama esto? Bueno, que llegaron a la final, claro, en un torneo. Déjenme buscar a Hon Mono, que no me acuerdo si este era el japonés. Es que es japonés, gente. No me digan que no, jodan, gente. Ah, no, es coreano, gente. Hon Mono, a pesar de que el nombre es japonés, es coreano, gente. Es un terran coreano. Vale, es un terran coreano, gente. Y es un pro coreano, además, gente. No un grandmaster cualquiera. La cosa, gente, que les quería decir es que Hon Mono y Three Point, que es lo que están llegando a la final, llegan a la final en un torneo donde estaba Dewalt, que es el mejor jugador extranjero de StarCraft Brutward. Y Ragnarok, gente, que dos veces consecutivas, 2023 y 2024, ha llegado a estar en el top 4 mundial en Intel Extreme Masters, gente. Estamos hablando del top 4 del mundo. Con Serral Maru y Oliveira el año pasado, y este año con Serral Maru y Dark, gente. Top 4 del mundo. A ese nivel de jugadores teníamos en este torneo de StarCraft 1 contra StarCraft 2. Y los mejores, los dos mejores, son Three Points, jugando Serral de StarCraft 1 por aquí. Y por acá, nada más y nada menos que Hon Mono jugando con Terran. Espectacular. Terran de StarCraft 2. Cada vez que esté en la final, gente, no sorprende a nadie con los rotos que estén. No sorprende a nadie. Ahora, les quiero contar. Ayer no hice stream. Lo sé. No hice stream porque, la verdad, me sentía mal. Me sentía pésimo. Me refrié. Me dio como una especie de resfrío justamente el día antes cuando estaba haciendo stream en el canal de Warhammer. Y, de hecho, tuve que terminar el stream porque me estaba poniendo ya... Me estaba sintiendo muy mal con síntomas de resfrío y todo. Me fui a dormir después del stream y desperté otro día sintiéndome peor, que fue ayer viernes. Así que no pude hacer stream porque, la verdad, me sentía pésimo. De hecho, tampoco hice stream de Warhammer, gente. No hice stream de nada, gente. Estuve mal. Muy, 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 muy mal. Así que decidí descansar por este fin de semana porque, la verdad, es que no tiene caso hacer stream. Ese es el gran problema de estar enfermo o estar alicaído, ¿cierto? Cuando uno crea hacer contenido porque, la verdad, es que no se puede fingirle entusiasmo, gente. Por más que uno quiera, no se puede. Es horrible. Así que no puedo. Lamentablemente, no puedo hacer stream. Mucho menos caster, gente. StarCraft cuando estoy de caída y con dolor de cabeza. No se puede, gente. Realmente prefiero no hacerlo. Y muy bien por parte del jugador 3POINT. Excelente el micro. Pero, cabe destacar como los dos son coreanos, tienen básicamente cero de ping, gente. Es impresionante, gente. Lo épico que es esto, gente. Cero de ping. Y por acá vamos a tener que crear otra cosa. Y, uy, uy, uy. Muy bien por parte de Honmono. Por aquí parece que se va a alcanzar a llevar una kill. Lo intercepta. Le está perdiendo mucho tiempo de minado. Los Zerlings se van para arriba y para abajo. Cancela lo que está creando. Por aquí se vienen unas cuantas macro hatch por parte del jugador 3POINT. Y parece que se va a alcanzar a llevar una kill. Igual no más el Reaper. La verdad es que no lo sé. Estos Zerlings no tienen velocidad de movimiento todavía. Pero por acá lo van a interceptar. Con su vida esa kill, gente. Un trabajador por un Reaper no vale la pena para el Terran. Yo diría, gente. Para nada. Ahora, ¿qué tenemos por acá? Tenemos una tercera base que se viene por parte del jugador 3POINT en la parte inferior. Muy buena tercera base Zer. En cuanto a tecnología se refiere, todavía no tenemos nada. No tenemos guarida, gente. Solamente tenemos Zerling con velocidad de movimiento. Que más de algunos se va a empezar a mover a través del mapa. Tiene por aquí lo que es un... Vamos, supongo que se está moviendo muy rápido para mi gusto. Pero, claro, no tiene la velocidad de movimiento. Y tenemos natural para el Terran acompañado de por aquí una tercera, tercera base. Que está empezando a crear. Pero, a lo mejor dicho, un tercer centro de mando. En cuanto a build se refiere, está sacando... ¡Vaya, gente! Segundo cuartel. Lo cual es muy interesante porque hemos visto a alguno que otro jugador, gente, intentar el McTerran. Hemos visto a jugadores de top tier mundial en el mundial. Estar cada dos jugando McTerran. Pero aún así sigue sin popularizarse tanto el McTerran como podría ser. Y acá tenemos, gente, una quinta hatch. No, una sex. Una quinta hatch, gente. Una quinta hatch. Y por aquí también una Creep Colony. ¡Ay, mira! ¡Qué épico que es esto, gente! ¡Qué épico que es esto! Les cuento otra cosita, gente. ¿Qué he estado haciendo? Como este fin de semana no hice stream ni nada. Gente, me quedé muy solitario. Así que me puse a jugar Brutward con Artecario. Y me acordé de algo. Yo estaba jugando una campaña personalizada. Que se llama... Oh, se me olvidó cómo se llama. No te lo puedo creer. Los Tres Reinos creo que se llama. Déjenme ver. Los Reinos... No, no me puedo acordar cómo era que se llamaba la gente de la campaña. Ah, se la mandé a Artecario. Déjame un segundo, gente. Se la mandé al Artecario. Artecario, ¿dónde está? Perdón por no gastar. ¿Qué está pasando? Ah, bueno, llegan por aquí unos cuantos aliens. Inmediatamente me aparte del jugador con mono. Y van a llevarse... Vamos a ver cuántas kills de trabajadores. De momento, ninguna. Con mono, ¿cuánto tiene por acá? 45 HP los DCs. Se va de ahí, se lleva dos kills y ya. Por acá tenemos Geleons que intentan entrar. Pero de momento no se logran llevar nada, nada, de nada, de nada. Los Tres Mundos, ahí está. Se llama. La Guerra de los Tres Mundos se llama la campaña. Para que la busquen en YouTube. La estoy empezando a jugar. Estoy un poquito estancado en una misión que se me ha hecho demasiado difícil. Pero está muy buena la campaña, gente. Voy a subir un video al respecto. Porque el creador también prometió que iba a ser una versión cooperativa de la campaña. Lo cual a mí me parece sumamente interesante, gente. Sobre todo para jugarla con amigos. Que ustedes saben que a mí me encanta jugar al cooperativo en StarCraft, gente. Me fascina. No al cooperativo de StarCraft 2, pero campañas cooperativas en Broodware. Es lo que a mí me encanta jugar, gente. Es lo mejor que hay. Sobre todo porque son estúpidamente difíciles, gente. Me encanta. Así que eso. Pronto. Esperen pronto, gente, ese video de esa campaña de StarCraft Broodware. Ahora, ¿qué tenemos por acá? Tenemos el Overlord que está cauteando. Las mejoras que se vienen por parte del jugador con mono. Tenemos por aquí varios marines. Se viene el doble Medivac. Estaba en el minuto 5 recién de partida. Cabe destacar. Y ya tenemos al Zerg de Broodware. Tomando una cuarta y una quinta base, gente. ¿Cómo se están adaptando los Zerg al meta? ¿Cómo se están adaptando los Zerg a jugar en StarCraft 2 con una economía completamente distinta y completamente brutal? Pero por aquí se viene con mono, gente. Ya estamos en muro dorado. Lo que significa que este drop se va a demorar muy poco en llegar a la base del oponente. Viene con el turbo por aquí. Doble Medivac. Y probablemente van a forzar la cancelación de una de estas bases. Probablemente de esta que está por aquí abajo, gente. Se viene el aspecto del Urker también por parte del jugador. 3-point en la parte de arriba. Como podemos ver, gente, en esta caverna del Ultralisco. Y lo bueno, o quizás malo, no lo sé. Es que no tienen mejoras extra los Lurkers, gente, en StarCraft 2. Lo que significa que apenas esté listo el aspecto del Lurker, ya va a estar todo completamente solucionado. Se viene el preguino cuando Zerg intenta rodear... Uy, a las Medivacs. Pero, claro, llegan a Hidralisco y con los Hidraliscos se acaba completamente la fiesta. Mucho DPS y además daño antiaéreo. Así que tienen que salir de ahí corriendo los marines. Pero, claro, los pueden interceptar más por aquí. Se vienen más Zerg de camino. Se viene el aspecto del Lurker que todavía está ahí. Y también más Hidras, defensas estáticas también por parte del jugador Zerg. Nada mal. Y vamos a ver si es que logra probar suerte por aquí el jugador Terran. Porque está a punto de terminar aquí lo que es la armería. Lo que significa que va a poder convertir estos Helinos en Helvats. Y eso es muchísimo daño de área, gente. Demasiado daño muy potente para poder reventar estos Zerlings. Y por acá se viene el 1-1. Podrían forzar la cancelación de una de estas Zerlings. Y, de hecho, lo está logrando por aquí. Parece que el 1-1, gente, va a ser... No va a ser una realidad. A la gente le cancelan por ahí lo que es el 1 de caparazón, gente, a los Zerlings. Eidralix, o sea, a todos, gente, por acá los hidralixos también haciendo un muy buen trabajo. Logran reventar al jugador Terran, pero se demoró demasiado el jugador 3-point en hacer... El contacto, ¿cierto? En hacer el engage. Y terminó perdiendo el 1-1 de ataque, gente. Perdón, el 1-1 de armadura, gente. Ya tiene el 1-1 de ataque a Melee. El 1-1 de armadura fue el que se perdió, gente. Lo cual es bastante malo para él. Porque el 1-1 de armadura le sirve a toda su unidad terrestre, gente. No solamente a los Zerlings, que a lo único que le sirve es el 1-1 de Melee. Fue justo la peor de todas. La que perdió ahí. Pero no perdió ni una base, ni recibió daño económico con ese tradeo. Así que nada mal por parte del jugador Zer, que va con Lurkers y Zerlings moviéndose por aquí hacia la parte derecha del mapa. Quizá buscando a un engage en contra del jugador Protoss con Mono, que se viene por aquí. Con, vale, muchos marines. Helvats, a ver con qué se va a encontrar. Tiene por aquí los Lurkers y los Lurkers. No están atacando, gente, porque están en más 3 posiciones. ¡Pum! Muy bien por parte del jugador 3-point, gente. Un movimiento clásico de StarCraft World War, gente. Simplemente excelente. No sé si se puede hacer eso en StarCraft 2. Creo que no, gente. Pero lo toco amigo, así que se fue. Así que muy bien por parte del jugador 3-point. Simplemente espectacular, gente. No hay nada que decirles. Y si vienen por acá Lurkers, ojo, a por detrás de esta base. Se van a enterrar y no hay nada para defender, porque el otro man tiene todo en la parte de arriba. Recordemos, estos GOs son de StarCraft 2, así que los snipes van a estar, pero uy, una verdadera locura. Y de hecho, de un snipe mata a un Lurk. Bueno, de lo de Knaps, gente. De lo de Knaps. ¿Cuánto queda? A 10 de HP Lurkers, gente. Pero aún así le están reventando a esta base, gente. 3-point haciendo milagro y medio. Tiene por aquí también Scorch para reventar Medivacs. ¡Oh, por Dios! Gente, tiene Veilings aéreos. Con eso les digo todo, gente. Veilings aéreos. Espectacular. Esto está, pero realmente bueno. De hecho, pegan mucho más que un Bailin. Por acá andamos con cosas, gente. Pegan 120 los Scorch. Oh, está muy buena esta parte de la gente que creen que le diga. Está espectacular. El Zerg tiene una muy buena cantidad de base. En cuanto a tecnología se refiere, sigue sacando tecnología de Lurker, pero se viene Golmena. Por fin, por parte del jugador Zerg. Está por aquí juntando... Bueno, por fin. Todavía no estamos en minuto 10, gente. Muy temprano. Pero tiene una buena cantidad de antieros. Si vienen Lurkers por aquí, vamos a ver si logran enterrarse o no. Si vienen los Zerlings. Se entierran los Lurkers demasiado rápidamente. Uy, los Scorch. Muy fuera el Focus Fire por parte del jugador Terran. Pero eso permite posicionarse por aquí muy bien a los Lurkers. Se cuelan Zerlings por aquí en la base principal. Se mueren los Lurkers. Vamos a ver si hay una muy buena cantidad de Ghost. Lo está haciendo muy bien el jugador Terran con los Ghost. Lo está haciendo increíblemente bien. De hecho, se cuelan por aquí en cuanto suelen a la base inferior. Por aquí en la base de la base natural. Eso es lo que quería decir, gente. Siguen llegando refuerzos. Pero nada que un Scan y un buen Snipe no logre solucionar. Ojo, creo que ahora le está costando un poquito más de trabajo al jugador Terran romper al Zerg. Pero mire lo que le cuesta al Terran matar un solo huevo de Lurker. Creo que le va a salir más fácil matar al Lurker cuando salga. Gente, hay que matar al huevo de Lurker. Y todo resultó en 6 trabajadores menos. Igual no es mucho. Perdió una fábrica por aquí. Unos cuantos depósitos de suministro, sí. Pero en daño económico total son 6 trabajadores. Y no mucho más, gente. Poquito, poquito, poquito. ¿Qué quieren que les cuente? Aquí tenemos a Honmono con varios marines. Moviéndose hacia la parte... ¡Uy, ojo! Ah, que tenía el ejército por arriba el jugador Zerg. Recordemos que los Zerg no tienen bono de velocidad de movimiento, gente. Por lo menos en Starcraft Brutward no existe, gente. El creep no da bono de velocidad de movimiento. No da nada. Así que moverse fuera del creep está bastante bien aceptable. Pero por acá se viene una gran cantidad de Zerg. Justo cuando se viene el Terran y lo pillan fuera de posición, gente. En medio de la nada. Va a intentar subir por aquí con Zerran. Con Adreno Glans. Cabe de... No, todavía no tienen el Adreno Glans. Todavía no lo tienen, gente. Tienen el Mauno y no tienen nada más. Ojo que está muy por detrás en Upgrade ser jugador Zerg. Tiene apenas 1-1, gente. Mientras que Terran ya está sacando el más 3-3. Ok, claro. Va a tener el más 2 de ataque pronto. Y los Adreno Glans también. Pero aún así, gente. Estaba un poquito tarde, gente. Un poquito, poquito, poquito tardía la cosa por ahí. Tenemos por aquí más Creep Colony que se viene por parte del jugador Zerg para poder defender esta base, que es la base más expuesta que tienen claramente. Pero aquí le va a venir el jugador Terran. El Terran sigue estando a 3 bases. En cuanto a tecnología, se mantiene con puro Bio. Muy agresivo el Bio. Gente, va a sacar filamentos de Termita. Gente, a los Musioneros Infernales. Que revientan de un golpe, gente. Cabe de destacar a los Zerlings. De un solo golpe. Pero se vienen, se vienen de Filer. De, 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 de Filers. Es lo que se viene ahora mismo. ¿Qué tenemos por acá? Tenemos un montón de Zerlings. Ahora sí con Adreno Glans y más 2 de ataque. Que, gente, se intentan lo mismo que intentaron recién. Yo creo que desintegran estas defensas de una manera muy rápida. Regresen unos cuantos Lurkers. Y muy mal posicionados los Lurkers, gente. Nada que decir. Eso fue una masacre de Lurkers a favor de Jorn Mono. Y si es que hay algún momento para moverse, es definitivamente ahora, gente. Ahora es cuando puede moverse Jorn Mono. Porque no hay nada para defender de parte del jugador 3-point. De hecho, está por la parte de arriba 3-point con un montón de Scorch. Y con todo. Así que vamos a ver qué es lo que ha pasado en estos momentos. Jorn Mono se estabilizó un poco económicamente. Todavía no llega a los 200 de supply que tiene su oponente. Pero su oponente también está sacando no solamente más Lurkers. Sino que unidades especialistas. Y unidades especialistas que son demasiado brutales, gente. Tiene defilers. Tiene el hervir la sangre. O creo que este es el Dark Swan. Es el hervir la sangre, gente. Es la plaga, gente. Es la plaga. Y encima va a dropear. Uy, uy, uy. La que se viene. Yo creo que no tiene nombre la que se viene en estos momentos, gente. ¿Qué va a hacer? Y de hecho los va a mover en... ¿Dentro de Overlords? Probablemente para que no les caiga ahí. Para que no les caiga ahí en pi. Y no los ennipeen, gente. Wow, eso es muy inteligente. Está copiando una técnica que hacen los protos con los templarios, gente. Para tirar tormentas y única. Que es mover justamente a los especialistas en transportes. Muy bien por parte del jugador 3-point. Eso es excelente. Y encima va a distraer con un drop por el otro lado del mapa, gente. De puros Zarlings. Vamos a ver qué es lo que va a pasar a continuación. Cae un scan. Ve la defensa estática. De momento no ha visto lo que son los defilers. Pero podría caer en cualquier momento lo que es el Dark Swarm. Uy, le cazan por ahí un Overlord. Creo que ese Overlord no tenía nada. Pero un hervir la sangre y que le caiga en toda la cabeza, gente. Y la cosa se va a poner muy, muy, muy turbia. Cae otro scan. De momento no le están viendo todo lo que tiene, gente. No le están viendo la tecnología. No le están viendo los especialistas. Hace un pequeño split. Pero aquí el jugador Terran y se pone a atacar esta base. Mirale, rico. Se le va a matar prácticamente todos los trabajadores, gente. Y aquí se viene con absolutamente todo. Caen unos cuantos snipes. Ok, muy bien ahí evadiendo el Snipe. Se viene un Dark Swarm o algo. No, YMP en toda, toda, toda la cara, gente. Se vienen más defiles, pero no alcanzan a llegar al rango de tirar. ¡Nadie! ¡Ahí está, gente! Hervir la sangre en toda la cara del Terran. Esto va a drenar, pero todo el HP, gente. Todo el HP. Hasta dejarlos a uno de todas estas unidades, gente. Miren, es que están a uno de HP, gente. Lo único que pueden hacer es suicidarse. Se necesitan un montón de Sarlings para poder lidiar con esto. Y los perdió todos. Gracias específicamente a los Murciélagos infernales, gente. Necesitan más y más y más, mucho más Sarlings encima. Por acá se viene el Drop que habíamos visto recién. Los Sarlings intentan pegarse en contra de esto, pero realmente los Murciélagos infernales, gente, pegan una verdadera locura. Es demasiado lo que pegan los Murciélagos infernales. Los Fantasmas también, ¿cómo se llama esto? Aguantan un montón. Se vienen por aquí las tropas Terran, pero claro, no hay mucha energía en las médicas y están a uno de HP. Se vienen por aquí los Sarlings van a intentar matar a los Murciélagos infernales y los logran, gente. Caen los primeros Murciélagos infernales y todo lo demás está literalmente a un toque de morir, gente. Te cae otro Rila Sangre que de hecho le pega a sus propios Sarlings, lo cual no es lo mejor, no es lo ideal. Pero todas las tropas Terran caen rapidísimo de un solo golpe. Eso neutraliza inmediatamente la diferencia que hay en StarCraft 1 y StarCraft 2 del HP que tienen los Ghosts, gente. Lo neutraliza pero instantáneo. Vamos a ver qué es lo que va a pasar a continuación, gente, porque llegan Sarlings a esta base natural. Los ponen en mantener posición para que ataquen todo lo que está más cerca. Muy bueno el foco por aquí a los Defiler, gente. Nada mal el foco, pero pierde 19 trabajadores el jugador hormono en ese engage. Y recordemos, no ha perdido demasiado. Solamente lo que estaban mirando de esta base de minerales rico, gente, que es como opcional a estas alturas porque tiene otra base más arriba, gente. El jugador Sarlings se está expandiendo demasiado. Es estúpidamente bueno 3-Point, gente. Realmente es buenísimo el hombre. Logran matar a ese. Uy, ojo, a que se mire para acá. Se vienen 2 Defiler probablemente para tirar Dark Swarm. Dark Swarm, excelente. Bueno, de momento no hemos visto ni un Dark Swarm. Se vienen 12 mutas de golpe. Ojo, a 12 mutas de golpe por parte del jugador Sarlings. ¿Qué querrá hacer con esas 12 mutas? Probablemente hostigar distintos lugares, claro. Pero más específicamente, no lo sé. Esto cuenta como melee, ¿cierto? Esto cuenta como cuerpo a cuerpo. Por lo cual, sí, bueno, yo creo, porque el Fire Bat también cuenta como cuerpo a cuerpo en StarCraft 1. ¿Qué significa eso? Significa que el Dark Swarm se ve completamente inutilizado por, precisamente, Helions y Helvats, que son un counter bastante brutal de los Sarlings. A ver qué es lo que va a pasar a continuación. Transformación y tenemos Dark Swarm inmediatamente. ¿Qué significa eso, gente? Que los Marines no van a poder hacer nada en contra de los Sarlings, excepto que los Sarlings no hay nadie debajo del Dark Swarm, gente. Se fueron cuatro trabajadores. Muy buen foco por aquí a la Academia de Fantasma, la cual va a caer, pero inmediatamente se vienen por aquí unos cuantos de estos. Y vamos a ver si se pelean dentro del Dark Swarm, no fuera del Dark Swarm, gente. Nada que hacer. Tenía que haberlo puesto de una manera un poquito más central. Se mueren todos los Sarlings y ya. Pero al final del día logró matar lo que son la Academia de Fantasma. Así que durante un segundo, esto es lo que va a sacar, no me lo puedo creer. El movimiento Finisher por parte del jugador 3-Point. Se vienen 12 Guardianes de golpe. No, no puedo ver. Está espectacular. Esto está buenísimo. Realmente buenísimo lo que estamos a punto de ver. Se vienen por la parte de arriba. Acá es Khan. Empiezan a llegar los Marines rápidamente. Los ve con los Overlords. De momento está fuera de posición el jugador Ser. Parece que va a ser un Base Trade o algo, pero el estilo... No, se va a volver a defender, gente. Se mueven por aquí lo que son los... Los Guardianes. Simplemente va a regalar esta base. No tiene nada más que hacer realmente. Pero por aquí llega para defender. Y a ver qué es lo que va a suceder en estos momentos. Mete algo dentro de las... Ok. Aquí están los Guardianes, gente. Y pegan. Los Guardianes pegan. Recordemos, pegan, gente. No tienen Apgris, pero pegan. Tienen más 3, más 3. El Bayo. Acabe esta cara. Ya mató una base. Y por acá... Uy, Dios mío. El Base Trade, gente. Cómo le está saliendo de mal al jugador Terran. Están devastando todo, gente. Estos Serlings con Adrenoglass. Y más 3 de ataque, gente. Están reventando todo. Y se vienen por detrás. Uy, un hervir la sangre en toda la cara, gente. Estos Ghosts no pueden ni pegar, gente. No pueden ni siquiera tirar el Snipe. Porque hay mucho Guardian. Y recuerden, cada golpe les interrumpe lo que es el casteo del Snipe. Nada, simplemente GG por parte de Honmono. Y es victoria para 3.1 a 0 la serie. Nos vamos a la siguiente, pero de inmediato. Y nos vamos a la siguiente partida de StarCraft 1 contra StarCraft 2. La gran final. Y tenemos por aquí en la parte inferior a 3.1 jugando con el Serg de color azul. Y del otro lado del mapa, de StarCraft 1 cabe destacar. Y del otro lado del mapa, representando a StarCraft 2, tenemos nada más y nada menos. Que a Honmono. Con el Sark de color rojo. Cambiaron de colores, parece. ¿O no? No me acuerdo, gente. Realmente no me acuerdo. Creo que no. Vamos a decir que no, gente. Tenemos por aquí a Honmono y estamos en el mapa llamado Paradox. El cual es un mapa de StarCraft Brood War adaptado para este... Esta cosa, gente, que se llama SC Evo. Que es StarCraft 1 contra StarCraft 2, gente. Para este mod. Y es un mapa bien interesante. Que tal parece que es de dos jugadores, gente. Aquí no va a haber confusión de dónde está el oponente, gente. Porque los jugadores se spawnean. No, no te puedo creer. No, por favor, no. Gente, es un mapa de islas. No me lo puedo creer. Este es un mapa de islas. Gente, es un mapa de islas. Lo lograron. Lo hicieron. Este es un mapa de islas. Para los que no saben de lo que estoy hablando, gente. En StarCraft 1, tradicionalmente, siempre los map pool de torneos tienen uno o dos mapas que son de islas. ¿Qué significa esto, gente? Que son mapas en los cuales no hay acceso terrestre a la base del oponente. Forzando a los jugadores sí o sí a recurrir a drops o 100% unidades aéreas. Esos son los mapas de islas, gente. Y este es uno de ellos y no lo veía hace muchísimo tiempo, gente. ¡Un mapa de islas! Pero qué épico que sea esto, gente. Y esta es la isla de arriba. Por eso hay tantas bases juntas, gente. El Terran tiene tres bases pegadísimas. ¿Por qué? Porque no puede moverse de manera terrestre. Tiene que sí o sí sacar un montón de medivacs. El problema de sacar un montón de medivacs es que te pueden estar pegando con Scorch. Y te revientan todo y más. Bueno, y por acá se vienen las bases Sergent. El cual también puede venir y sacar todas las bases que quiera rápidamente. Lo cual lo pone en una ventaja bastante... Difícil, gente. Respecto del jugador Terran. Es complicado, gente. Porque el Terran puede hacer un drop. Recordemos, en StarCraft 2 hacer drops es bastante temprano. Bastante fácil con Terran, gente. Las medivacs tienen turbo. Así que pueden llegar muy rápido a las bases del rival. Así que yo creo que va a ser el Sergent el que va a estar a la defensiva. Claro, si es que no, los Scorch logran pillar a las medivacs. Que es muy, muy, muy importante también. Tenemos por aquí lo que es la tercera base ya por parte del jugador Sergent. Los gases son de despenorrico, gente. Es decir, se miran mucho más rápido de lo normal. Bueno, excepto estos dos que están por acá, gente. Este no es de despenorrico y creo que este tampoco. Pero los demás sí. Los demás sí. Lo cual es una verdadera... Ah, sí, son todos. No te puedo creer. Pero este no dice de despeno rico, gente. Este dice gas despeno normal. No, parece que cambia de color simplemente, pero... Ah, no lo sé, gente. Qué sé yo, qué sé yo, qué sé yo, gente. Olvídenlo. La cosa es que llegan por aquí los overlords de parte del jugador Serg para ver qué es lo que está pasando en la base de Honmono. Y Honmono está empezando a sacar lo que es una fábrica recién. Se dedicó inmediatamente a sacar economía. A sacar sus tres bases antes de siquiera sacar fábrica, gente. Porque, claro, no te pueden caer por tierra, por lo tanto, no te pueden ruchar. Da un poquito lo mismo si sacas Helions al inicio o sacas Reapers. Porque realmente no te pueden ruchar, gente. Eso es lo bueno de este tipo de mapas. Así que, nada, bien por él. ¿Qué tenemos por aquí? Tenemos otra hatch más, probablemente para cubrir área y evitar que le vengan con drops random por aquí en la esquina del mapa. Y que se vengan de modo terrestre, etcétera, etcétera. Se viene cubil de hidralisco por parte del jugador Serg. Y también se viene por aquí lo que es guarida para poder sacar tecnología. Lo cual abre el árbol tecnológico Serg para poder sacar específicamente Spira. Que es lo que hay que sacar en estos momentos. Todo depende de la Spira. Bueno, y también el transporte para los obrilos. Gente que también es muy importante. Y que quiere, a lo mejor, mandarse con unidades terrestres a atacar al Terran. No lo sabemos. Lo que sí sabemos, gente, es que los Scorch son ridículamente fuertes. Así que, no sé, ¿a qué va a ser lo que va a ser el jugador? Ah, parece que el Terran no va a ir por drops. No, el Terran no va a ir por drops. Está sacando doble armería. Va a ir full aéreo Terran. No, esta la va a perder brutalmente. Esos cruceros de batalla no me los quiero ni imaginar chocando contra Scorch. O sea, si es que saca cruceros de batalla, ¿por qué no sacaría? A puro... Los vikingos también tienen modo terrestre, ahora que lo pienso. Y ese modo terrestre pega muchísimo más de lo que pega el Grave. Sí, yo creo que full vikingos no estaría mal. Y de hecho, puede spamear vikingos mucho más rápido de lo que el ser puede sacar Scorch. O sea, ya está sacando los primeros vikingos, gente. Y probablemente va a tener como 8 vikingos antes de que siquiera se termine la espira. E incluso cuando intenten conectar los Scorch, simplemente los ponen en modo terrestre y ya no conectan. Es impresionante. Ojo, ah, no había visto desde ese ángulo cómo puede desarrollarse una... Y aquí se viene drop, probablemente para tomar otra base más. Sí, ahí está el transporte, los sacos ventrales para los overlords. ¡Wow! ¡Muy bien, gente! ¡Cómo me gusta esto, gente! ¡Cómo me gusta lo que estamos viendo! Está muy épico y esto se sale completamente de lo normal. Y se viene en full puerto estelar. Widow Mines también. Ojo que Widow Mines debajo de los... Widow Mines debajo de los vikingos, gente. Para matar a los Scorch. Los Scorch son cuerpo a cuerpo. Lo cual es rarísimo para unidades aéreas. Buf, hay muchas posibilidades, gente. Realmente no me da la imaginación para saber qué es lo que va a pasar ahora mismo. Cae el scan. No alcanza a ver la espira, gente. No alcanza a ver prácticamente nada. Seguimos unos 4 drops. Lista la espira. Me imagino que Scorch es lo primero que se va a venir por parte del jugador Zerg. Ahí está, 14 Scorch de golpe. Y va a intentar tomar 2 bases al mismo tiempo. Ojo, no hay muchas bases en este mapa. A cada jugador le corresponden 1, 2, 3, 4, 5 bases, gente. A cada uno. Lo cual no es mucho. Es un mapa cortito, preciso, para reventarse a golpe rápido y ganar la partida rápido. Pero no es lo que está pasando. ¡Qué impresionante, gente! ¿Cómo funciona la cosa? Bueno, acá ya está tomando su expansión y tiene doble de espira en esta expansión. Lo mismo está de aquí por el Zerg. Y está otra vez por acá, gente. Se expanden por aquí en diferentes grupos lo que son los Scorch para poder conectar en contra del oponente. Y a ver si logran piscar por ahí algún... Algún vikingo. Pero claro, los vikingos están recuadrados por minas viudas, gente. Y las minas viudas son cosas serias. Pero aquí hay torretas. Ojo con las torretas. Ojo con suicidarlos. Y ojo con las... Ok. Lograron esquivar, pero perdió mucho su Scorch. Ahora los Scorch tampoco son tan caros, gente. Y salen de a dos a la vez, tal como los Zerlings. Así que no pasa nada en ese aspecto, gente. No pasa... No es tan terrible. Pero aún así, idealmente, no perderlos. Ahora, el jugador se está sacando dos bases al mismo tiempo. Como ya dijimos, de esta base ya debería estar mirando dentro de poco. Porque está a punto de terminar. Si llegan más y más y más trabajadores, gente. No pierde el tiempo. De hecho, no pierde nada. El tiempo, el cual está muy bien. Se vienen las espinas acanaladas para los hidraliscos. Para poder tener un poquito más de rango. Y se viene también tecnología de colmena rápidamente. También se viene por parte del jugador Terra en el Hi-Sec Auto Tracking. Que creo que lo que aumenta es el rango también a las torretas. Sé que sí o sí le aumenta el rango a la planetaria. Pero creo que a las torretas también le aumenta el rango. Lo cual es una verdadera locura. Y es perfecto para esto. Porque romper acá para el jugador Zer va a ser un verdadero suplicio. Ya que el Zer no puede tener la misma defensa que el Terran. Gente, hay una diferencia enorme. Uy, uy. Si me preguntan a mí. El Terran de StarCraft II tiene toda la ventaja en este mapa en particular. Y miren la cantidad de... Ah, pero los Naidus. Ah, pero es que está en Naidus Canal. Recuerdemos, no es Naidus Worm. Es un Naidus Canal. Es distinta la cosa. Pero en el campo de acá. Leven la base al Zer. Gente que está recién tomando. Va a sacar defensas estáticas. Y no se viene nada más por parte... Ay, los Liberators. Sí, yo creo que Terran tiene toda la ventaja en este mapa, gente. No veo a un Zerg ganando un carajo en este mapa. Lo siento. Pero es un mapa de islas, gente. Un mapa de islas. Gente, qué emocionante es eso. Gente, qué emocionante. Se vienen 18 Scorch. Hay unos cuantos Hydras. Bueno, hay muchos Hydras, gente. Pero ya se empiezan a morir trabajadores. ¿Por qué se empiezan a morir trabajadores? Bueno, aquí habían trabajadores que se empiezan a... A pegar en contra de unos cuantos DCs. No tengo la menor idea por qué. Y qué hacen acá. Ni cómo llegaron acá. Pero de que el jugador con mono está spameando torretas. Está spameando torretas, gente. Muchísimas, muchísimas, muchísimas de ellas. Guardianes devoradores en una de esas. Creo que el devorador pega en área, gente. Y si es que no pega en área, aún así el moco morado que tira sí que pega en área, gente. Está sacando solamente defensa anti-ground. Lo cual significa que los Overlords que están por aquí y por allá... Van a morir. Efectivamente, van a morir muy rápido. Pero aquí se viene otro gusano Naidus. Bueno, canal Naidus realmente para empezar a movilizarse a través del mapa y llegar rápidamente a defender. Pero de momento nadie tiene ninguna forma de llegar rápido a atacar al oponente. Aquí se apropiará para un drop bastante agresivo con un montón de hidraliscos, gente. El jugador 3-point. Empieza a mover también hidraliscos con el Naidus. ¿Hacia dónde? Hacia acá, gente. Empieza a mover los hidraliscos con el Naidus. Me imagino que cree que como... Ah, sí, justamente. Lo leyó como un libro a Jormono, gente. Lo leyó como un verdadero libro a Jormono. ¡Dios! Esa predicción estuvo espectacular, gente. Y por aquí se viene Jormono a matarle lo que son los overlords. Y aplica a modo terrestre y vamos a ver lo que va a pasar a continuación. Logra matar al canal Naidus. No se está moviendo por aquí el jugador... Ok. Hay hidraliscos por acá. Ok. Claramente no van a volver a estar en modo terrestre lo que son estos vikingos, gente. Porque... En modo aérea, mejor dicho. Pero le van a reventar la base. Le van a reventar la base. Uy, uy, uy. Ah, ojo. Está atrapado. ¿Qué va a hacer? ¿Los va a dejar aquí todo el rato? Porque no puede. Si los levanta se mueren varios. Si los levanta se mueren varios. Tienen más vikingos probablemente para venir a rescatar a estos que están por acá. Porque como les digo, si los levanta se mueren varios. Y por acá que tenemos, gente. Tenemos un drop gigantesco de hidraliscos en base por base. Nada mal, gente. Este base por base. Por aquí. ¿Qué van a hacer estos, gente? Realmente quiero ver lo que está pasando acá. Y si es que se van a abrir o no. ¿Los va a levantar o qué? Va a intentar hacer un split. Va a intentar separarlos lo más posible. Y los va a levantar y verlos también. Están separando los Scorch. Pegan 120. Así que dos Scorch matan a un vikingo. Se va de ahí. Este álbum supremo. Y va a ser. ¿Lo levanta o no levanta? De momento fue una base por una base. Lo cual no está nada de mal, gente. Un tradeo igualitario. En cuanto a minerales se refiere, gente. Ha perdido más el jugador Zerg. Ojo, ah. Qué mal no poder levantar. Pero si vienen muchos más vikingos por aquí para poder... A ver. ¿Cuántos vikingos ha perdido hasta ahora? Seis. Y va a tropearle por aquí hidralisco en toda la cara. Gente, intentan conectar unos cuantos Scorch. Pero los hidras, gente. Los hidras, ¿cómo están pegando? Creo que no son suficientes hidras porque pegan demasiado. Más de un Scorch conecta, pero no pasa nada, gente. Son demasiado fuertes los vikingos. Y tienen 2-2. Los hidraliscos tenían 1-1. Nada que hacer. Pierden los hidraliscos. Eso fue terrible, gente. Eso fue tremendo. Por acá sigue habiendo un montón de hidras. Pero ¿qué es lo que va a hacer? Ahora se viene a atacar con vikingos, gente. Esta base por aquí. Llegan unos cuantos hidraliscos para poder defender. Y en una de esas no le van a dar espacio para que aterrice. Que es lo importante. Porque si no aterriza, no puede pegar. Voy a intentar retomar la base que perdió por aquí el jugador con mono. Pero aún así, la cosa está tensa todavía. Y no se ve bien para el jugador ser, gente. En términos de movilidad, al perder el Naitus es terrible. Tendría que haber estado mucho mejor defendido. Como por aquí, gente, el Naitus. Y rodeado completamente de Suncans. Bueno, ya tienen 2-2 los hidraliscos. Lo cual es bastante bueno. Y si viene el 3-3. Lo cual es muy bueno porque el vikingo... El Terra, mejor dicho, no está sacando el 3-3 para nada. Así que va a tener una ventaja bastante grande. Si viene el hervir la sangre y si viene también... Estos, gente. The Filers. Lo cual va a simplificar muchísimo las cosas. Porque reparar va a ser... Uf. Imagínense un hervir la sangre encima de todos estos vikingos, gente. Tiene que doler. ¡Eso tiene que doler, gente! Ahora, ¿a dónde se va a movilizar un vikingo? Se va a movilizar a esta base. Uy, uy, uy. Y esta base está completamente desprotegida, gente. No se puede hacer absolutamente nada en esta base. Va a intentar descargar. Cae un scan. O a lo mejor va a venir por aquí a recuperar. Esta está lleno de hidras por acá, gente. Lleno de hidras. Bueno, y aquí llegan más hidras con el Naitus, gente. Uy, qué bueno el Naitus, gente. Muy, muy, muy bueno el Naitus. Y se va de ahí con mono, gente. Va a seguir buscando dónde caer, dónde aterrizar. Y probablemente va a aterrizar por aquí en la base principal, gente. No hay tanto hidra por aquí en la base principal. Y intenta pegarse. Y vamos a ver cómo le va a ir en estos momentos. Retrocede. La plaga va a estar en 12 segundos más. Ok, va a eliminar inmediatamente eso. La plaga está en 5 minutos más, gente. Todavía queda mucho tiempo para la plaga. Y ya está listo, gente. ¿Hay energía para la plaga? No estoy seguro, damas y caeros. Pero le va a denegar el más 3. Le va a denegar tecnología. Uy, uy, uy. Se va de ahí, damas y caeros. Lo aprovechó muy bien con mono, gente. Demasiado bien aprovechado en un timing. Pero al filo de lo imposible. Y por aquí va a tomar otra base tranquilamente el jugador ser, gente. Va a retomar la que perdió acá. Todo el mundo retoma lo que pierde, gente. En cuanto a Naitus se refiere, este de acá muere. Cabe destacar, gente, cuando el otro Naitus también muere. Y va a tener que rehacerlo. Ahora, ¿cuál base va a atacar? Probablemente esta que está aquí abajo. Porque probablemente no... Bueno, no sabía muchas tropas, pero hay. De que hay tropas, las hay. Está hecho el Naitus, pero todavía falta crear el Naitus aquí abajo. No creo que tenga vikingos suficientes, ¿cierto? No, parece que no. Va a volver a intentar atacar aquí abajo. Recordemos, esta vez hay defilers. ¿Dónde están los defilers? Me pregunto yo. No tengo la menor idea. Están aquí dentro de los overlords. Eso es muy mala jugada, gente. ¿Y a dónde se está moviendo? Se está moviendo para arriba. Hay trabajadores por aquí en este... Estamos, pero me parece que va a venir a... A retomar esta base de acá. Pero los overlords se mueven hacia la parte de allá. ¡Ojo, ah! Ok, muy bueno ahí. Muy, 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 muy bueno, gente. El Dark Swamp. Excelente. Excelente el Dark Swamp. Nada que decir. Buenísimo el Dark Swamp. Miren, no le pega nada a la planetaria, gente. Bueno, es así porque no tenía el Dark Swamp. Pero ahora, ¿qué es lo que va a pasar? ¿Qué es lo que va a pasar? ¿Qué es lo que va a pasar? ¿Hervir la sangre? ¡Hervir la sangre! ¡Toda la cara de los vikingos! ¡No me lo puedo creer, gente! Excelente. ¡Hervir la sangre! Y este se va a morir porque no fue reparado. Un hervir la sangre acá habría sido. Pero letal, 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 letal. Se acaba ahí el Dark Swamp ese. ¿Qué va a pasar? ¿Otro hervir la sangre? No lo sé, pero aquí hay muchos vikingos que están a uno de HP. Otro, 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 otro Dark Swamp. Excelente, gente. Está muy bien lo que estamos viendo en estos momentos, gente. Excelente. Retrocede los vikingos. Y creo que va a tener que evacuar la base. Porque otro drop más... Bueno, ahí está pegando, gente. Y el daño de área sí que pega, gente. Recordemos. Igual con los tanques de aseo. El daño de área sí que hace daño. Va a intentar reparar. Pero Pierre va a perder mucho dinero reparando esto, gente. Mucho, mucho, mucho dinero. Y aquí está comprando tiempo. Además, el jugador Ser porque no está minando de aquí el Terran. Y el jugador Ser sí que está sacando esta base de por acá. Incluso aunque esté muerto todo esto... Cumplió su propósito, gente. Incluso aunque estuviera muerto todo eso, cumplió su propósito brutalmente. Pero por aquí le van a matar esta base. No la defendió. No tiró naidos. No tiró nada, gente. Esta base no te la puedo creer. Y lo va a perder todo. Se vienen 16 Scorch de camino. Otros dos... Otros dos Defilers. Se viene un drop por aquí. ¿Se va a ir a la principal? Parece que va a dropear a la principal, gente. No me lo puedo ni creer. Un drop en la principal sería una locura porque por aquí no hay tanto. Pero se viene muchísimo vikingo, gente. La principal. Ok, salen Scorch. Muy bueno el focus a los Scorch. Hay Sarlene, pero no tienen ninguna velocidad de movimiento. No tienen nada los Scorch. Por aquí intentan pegarse. Uy, esto es un desastre, damas y caballeros. Para el jugador 3-point. Le cazan los over. Los intenta dropear por aquí lo que son los hidraliscos. Y de hecho los dropea prácticamente... Bueno, no prácticamente todo porque perdió muchísimo. Pero aún así está haciendo una muy buena cantidad de daño. Pero por acá, ¿quién va a poder lidiar en contra de esta enorme cantidad de vikingo? Gente, llegan Scorch. Si hay algunos que están tocadísimos, gente. La mayoría está a 1 de HP. Pero claro, son demasiado los números, gente. Y nada, simplemente GG. Y hay victoria para Juan Monok igual a la serie 1 a 1. Y nos vamos a ir a la siguiente, pero de inmediato. Y nos vamos a la siguiente partida de StarCraft 1 contra StarCraft 2. La gran final entre Juan Mono y 3-point. La partida anterior, bueno, fue una partida muy interesante. Fue un mapa de islas donde los vikingos demostraron que están rotísimos, gente. Pero acá andamos con cosas. Qué asco que dan los vikingos. Yo lo he dicho en muchas partidas. Sobre todo en StarCraft 2 puro y duro. Sobre todo en el mundial. Sobre todo en partidas de protos en contra de Terran. Porque, ¡ay, Dios mío! ¿Cómo es posible que un Terran pueda llegar y sacar de a 8 vikingos de golpe, gente? Y además no es que sean débiles. Son súper fuertes los malditos vikingos, gente. No tienen ningún sentido. Y son muy maniobrables. En mi crear vikingos es estúpidamente fácil. ¡Oh, pero qué horror! ¡Qué roto que está Terran, gente, hoy en día! Ni me llega a dar rabia, gente, tan roto que están los vikingos. Y eso. Así que vamos a ver qué es lo que pasa a continuación. Porque tenemos por aquí gente a 3-point. Jugando en la parte superior con el Terran de StarCraft 1. Bueno, no lo digo por la partida anterior en especial. Sino que en StarCraft 2, en meta actual de StarCraft 2, gente. Yo encuentro que está rotísimo. En la partida anterior podría haber hecho algo diferente el jugador... El jugador 3-point. Yo creo que a lo mejor podría haber sacado... ¿Cómo se llaman estas cosas? Devoradores. Devoradores son bastante buenos. Aguantan un montón. Pegan en área. Devorador... ¿Cómo se llama esto? Devorador muta con unos cuantos Scorch por aquí y por allá. Habría sido un buen enfrentamiento en contra de esos vikingos. Después quizá unos cuantos guardianes para poder eliminar a las torretas. Porque recordamos, los guardianes tienen más rango que una torreta. Etcétera. Yo creo que habría sido un buen enfrentamiento. Decidió hacer la de los Naidus con Hidralisco. La verdad es que el Dark Zone y el... En combinación con la Plaga también le salió bastante bien. Pero... No sé. Yo creo y me quedo con que... Honmono jugó bien. Jugó mejor. Lo sacó de maniobra. Aprovechó y explotó muy bien las fortalezas que tenía. Que son los vikingos que están rotísimos, gente. Y nada. Fue bien por él. Porque supo aprovechar lo que funcionaba. Y lo que estaba muy bien. Así que nada. Ahora, ¿qué tenemos por acá? Tenemos un Overlord que se viene de camino a escautar lo que es la base del oponente. Estamos en Oceanborn. Lo cual es un mapa de StarCraft 2. Y me parece bastante loco que en el... Bueno, en las partidas que hemos tenido hasta ahora. La primera partida fue en un mapa de StarCraft 2. Y la ganó el de StarCraft Brutward. La segunda partida fue en un mapa de Brutward. Y la ganó el de StarCraft 2. ¿Qué irá a pasar ahora mismo? No lo sé, gente. No lo sé. Pero pronto lo sabré. Porque está a punto ya de venirse para acá lo que es una segunda hatch. Una macro hatch. La velocidad de movimiento para los Zarlings. Se vienen seis Zarlings de camino, como podemos ver. Por parte del jugador Honmono. Tenemos un marín. Un simple marín. Y está jugando full StarCraft 2. No se está cambiando de raza. No está haciendo absolutamente nada. Está full, full, full. Completamente comprometido con StarCraft 2. Lo cual es muy interesante. Porque recordemos, esta es la raza más rota de StarCraft 2. Yo creo que no engañamos a nadie fingiendo que no es. Es la raza más poderosa de StarCraft 2 actualmente. El campeón mundial de StarCraft 2 es Terran. Clem, ¿cierto? Así que podemos decir con amplia seguridad, gente. Que en estos momentos, este jugador. El jugador de Brutward, ¿cierto? El jugador 3Point. Se está enfrentando a lo mejor. Lo mejor de lo mejor que puede ofrecer StarCraft 2. En cuanto a raza, en cuanto a balance, en cuanto a todo se refiere. Bien, por aquí lo que es el Reaper. Va a intentar. Uy, uy, uy. Esos Zerlings. Muy bien. Como lo bloquean. Por ahí no alcanza a hacer nada. No alcanza ni a zafarse el Reaper. Muy buena emboscada por parte de 3Point. Nada que decir. ¿Qué tenemos por acá, gente? También se viene lo que es la velocidad de movimiento. Está casi, casi, casi a un segundo ya de terminarse. Me imagino que ahora se va a poner a escautear por todo el mapa. El jugador Zerg, ¿se viene por aquí Cubil de Hidraliscos o se venía? ¿Qué habrá pasado? Tercera base y ya está a punto de completarse. De hecho, ya está lista la tercera base del Zerg. ¿Por qué canceló el Cubil de Hidralisco? ¿Por una guarida a lo mejor? ¿Por qué no hay guarida? Quería ahorrarse el Vespeno para eso. Aunque tampoco es tanto, Vespeno, un Cubil de Hidraliscos. Bueno. Cámara de evolución. ¿Se dos cámaras de evolución será eso? ¿Quiere sacar el 1-1 a melee rápido? Podría ser de todas maneras, gente. ¿Sorling con Adrenal Glance y Dark Swarm? Muy bueno, muy bueno. La cosa es que se viene por aquí otra macrohatch. Se viene por aquí también una Crypt Colony para poder mantener a raya. Gente, ustedes saben, defensas estáticas muy, muy, muy buenas. Me llama la atención que el Crypt es completamente distinto en los mapas de Brood War que en los mapas de Starcraft 2. O sea, aquí el Crypt se ve exactamente igual que siempre. Pero en los mapas de Starcraft 2 se ve como en Starcraft 2, o por lo menos similar, ¿cierto? A como se vería normalmente en Starcraft 2. Ahora, ¿qué tenemos por acá? Tenemos una fábrica. Se viene por aquí un puerto estelar y doble barraca. Lo que nos dice, obviamente, que va a ir por Bayoterran. Ya vimos que la primera partida no le sale demasiado bien en Bayoterran, pero fue un Bayoterran un poquito poco convencional. No había tanque de asedio, no había Widom, hay gente, sino que fue en combinación con Helion Hellbat. Lo cual, para lidiar con Serling es muy bueno. ¿Por acá andamos con cosas? Pero ya para lidiar con Lurkers es otra cosa, gente. Para lidiar con Hidralisco y para todos los cambios que hizo jugador Serk, yo creo que no le fue tan bien simplemente por eso. Quizás Widomay se habrían sido un poquito mejor, más útiles, sirven para zonear más. Y sirven también los tanques de asedio para pegar a edificios. Cosa que, claro, obviamente los Helbaths no son especialmente buenos haciendo eso. Por acá tenemos a varios Helions, pegándole a lo que es la cuarta base, posible cuarta base Serk. Vamos a ver si éste la va a defender o no. Si vienen 10 Sardines de camino, lo cual no es mucho. Pero al final del día sí era para sacar el 1-1, esto que está por acá. Y además, ¿qué se viene por aquí? Se viene otra macro hatch, guarida. Y en cuanto a tecnología, no tenemos cubil de Hidralisco, gente. Está manteniendo esa punta de puro Sarlene el jugador Serk. Lo cual es interesante, por decir lo menos. Sigue llegando Sarlene, vamos a ver si va a defender esto o no. Llegan por aquí unos cuantos y se va a meter en un cuello de botella el jugador Terran. Lo alcanza a rodear. Uy, toma el camino muy largo por aquí el jugador Sarlene. Sigue llegando más Sarlene. Sí, parece que van a alcanzar a rodear a los Helions. Uno se va a terminar muriendo, gente. Un segundo lo va a acompañar, un tercero. Y todos terminan muriendo, nada mal. Logró hacer una muy buena cantidad de daños a esta hatch. Para acá andamos con cosas, pero sobrevivió, que es lo más importante. Y ahora sí se viene por acá lo que es el cubil de Hidralisco. Cogente de cubil de Hidralisco. Otra hatch más, gente. Tiene una muy buena cantidad de hatcheries el jugador Serk. Y cuestan carillas, ¿ah? Cuestan carillas. 300 de minerales, gente. No es poco. 300 de minerales y uno de verero, que también se sacrifica. Ahora, tenemos una buena cantidad de macro hatch. Tenemos específicamente 6 hatch. Y se viene una séptima de camino. De todas maneras, gente, una verdadera locura. Tenemos un montón de Sarlene por arriba y por abajo por parte del jugador Serk. Y también se viene, ojo a, Spira por parte del Serk. Ahí lo tenemos, gente. Se viene, Spira. Lo cual podría ser indicativo de algo, de algo muy interesante. ¿Pero qué específicamente? Llegan por aquí Sarlene. Conectaba la win-win, de hecho. Ya conectó, pero no sé cuántas kills se alcanzó a llevar. En total, ¿cuántos Sarlene se han muerto? 30 Sarlene en toda la partida. Eso es una verdadera locura, gente. Nuevamente, no lo dejan ni descargar al jugador con mono. Voy a intentar descargar del otro lado. Los Sarlene se van a tener que dar la vuelta larga. Pero estos Sarlene se van a morir. Una masacre de Sarlene. Se vienen otros 30 Sarlene de camino. Ya tienen el 1-1 y se les viene el más 2 de armadura. Se viene el aspecto del Urker también. Lo cual es muy especial para poder a los defender todo y dar un poquito más de supervivencia. Se vienen por aquí varias Crypt Colonies de camino. Y la Spira, que está a punto de terminar, si ya la Spira se vendrá mucho Muta. ¿Querrá hostigar con Muta? La verdad es que los Terran lo tienen muy fácil para lidiar con Muta, gente. Entre los... Entre las Winnowines, los Tors, los Snipes. Es complicado hacer funcionar Muta en contra de Terran de StarCraft 2. Por eso ya no se usan hace muchísimo tiempo. ¿Se acuerdan de la composición Sarlene, Bailing, Muta? Que era muy popular hace varios años atrás. Ahora ya no se ve hace milenios. Y encima está sacando rápidamente aumentos musculares el jugador Serg. Para poder darle esa velocidad de movimiento extra a lo que son los Hydras. No hay quinta base de camino. Está expandiéndose de una manera mucho más conservadora el jugador Serg. Con comparación a la primera partida. Y claro que se salió completamente de control. Algo está haciendo un poquito más cauto. En cuanto a lo que está haciendo respecto al Terran. Ya que el Terran demostró una gran capacidad en la segunda partida. Pero en la primera partida dejó mucho que desear. Para que andamos con cosas, gente. Esa partida fue terrible. Se está empezando a movilizar ahora mismo con una muy buena cantidad de Marines. Con escudos de combate y con Helions. O Helvats, mejor dicho. Sin lo que es la llama azul. Llegan por aquí y salen directamente a la línea de minerales de la tercera base. Y vamos a ver qué tanto van a poder hacer. Se cuelan por aquí entre los recovecos. Y empiezan a pegarse en contra de una muy buena cantidad de Marines. Intentan cubrir la mayor cantidad de área posible. Y son muchísimos, muchísimos. Salen, de los cuales ya se mueren bastantes. Y no logran hacer demasiado. A ver, me imagino yo que por acá van a lograr matar unos cuantos trabajadores. O algo, qué sé yo, gente. Intentan meterse por arriba y para abajo. ¡Nada! Al menos hicieron retroceder al jugador Terran. Con lo cual es bastante bueno. Pero así nomás. Perdió mil de minerales y los tiró a la basura. ¡Se vienen! ¡Quins! Esto sí que está interesante. ¡Quins! Por parte del jugador Ser. ¿Qué querrá Ser con Queens? No hay tanques de asedio como para que pueda reventarlos tranquilamente. Quizás un Snare podría ser para que Rosario tenga un poquito más de área. Para rodear al oponente o algo por el estilo. ¿Qué sé yo? Un Parasitar para tener visión todo el tiempo del Terran. Ya que en StarCraft 2 no se puede inquietar el Parasitar. Porque no existe el Parasitar en StarCraft 2. No hay restauración por parte de las médicas. ¿Cuál será la respuesta? Me pregunto yo, gente. ¿Cuál será la respuesta? Bueno, acá se han las Queens. De momento no se les viene ninguna upgrade. Así que me imagino yo que lo que va a hacer es tirar el Enredar. Y ya. Enredar encima de los Lurkers sería una verdadera locura. Eso sería espectacular. Se viene por aquí este trabajador humilde que va a tirar una base más. Una quinta se viene. Ojito, ¿ah? Nada de mal. Núcleo de fusión. Posible crucero de batalla. Más probable todavía lo que es las balísticas avanzadas para los Liberators. ¿Dónde están las Queens? Aquí están con el ejército principal. Parece que la composición es Serling, Lurker, Queen. Y todas tienen Snare. Creo que con el Snare no se pueden meter a las médicas. Bueno, no hay forma de saberlo, gente, hasta que lo veamos empíricamente. Hacer un split por aquí de lo que son los Lurkers. Hay un montón de Serlings de camino. Se viene por aquí también un Romba y de Serlings. Pero hay Llama Azul en esta ocasión, así que no conviene mucho meterse por aquí. Se vienen los Lurkers y vamos a ver qué es lo que va a pasar a continuación. Y tenemos el Snare inmediatamente encima de lo que son los Marines. Muy bueno al enterrar por aquí de los Lurkers. Y se van, se van, se van y se van. Recordemos que esto solamente reduce la velocidad de movimiento y ataque de los Marines. Lo cual es bastante sólido. Pero claro, no hace daño. Y dura una locura de tiempo. What the fuck? Miren. Vale, y además cortó en seco ahí el avance del jugador Terran. Ahora se vienen más upgrades para lo que son los Defilers. Por aquí tenemos lo que es el Dark Swarm. Perdón, la plaga, gente. Que la hemos visto y ha sido una verdadera locura. Tenemos por aquí también lo que es los sacos ventrales para transporte de los Oblos. Y por acá tenemos un montón de Salen que llegan a atacar la base del jugador Terran. Pero por acá hay demasiado género. Tampoco así llevan todos una gran cantidad de Salen. Pero no hay mucho más detrás de esto. El Terran intenta avanzar y hacer un Base State. Pero no puede. Lo que significa que estos Salen tienen. Pero todo el chance del mundo de reventar todo. Se olvida, parece el jugador con mono que puede levantar los edificios. No, ahí está. Se volvió a acordar. Intenta forzar la cancelación de esto. Y lo logra, gente. Le deniega el más uno a los vehículos. Pero vale, es un upgrade secundaria a este punto de la partida. ¿Qué me atrevo a decir, gente? No significa nada para nadie. 14 trabajadores menos. Un montón de edificios menos. Nada mal, gente. Esa romba y por parte del jugador 3Point le compró muchísimo tiempo, gente. Muchísimo, muchísimo tiempo para poder sacar tecnologías clave. Como por ejemplo en este momento lo que es la plaga. Y el más 3, más 3, claramente, gente. El más 3, más 3. Uy, con mono tiene 1, 1 recién. Con mono tiene 1, 1 recién. Bueno, va a tener el más 2, más 2. Pero aún así, el Zerg está a punto de tener el 3-3. Es una ventaja enorme. Uy, uy, uy. Más 3, más 3. Tiene adrenoglans. Tiene adrenoglans. Ojo, ah. Que se viene el equivalente a glándulas patógenas para los Defilers. Nada mal, gente. Ahí convirtiéndose en Spira Mayor. Quedan Zerling. Pero son masacrados instantáneamente. No tienen nada que hacer, gente. En contra de este ejército a Terran. Pero ya se está empezando a movilizar al Zerg. Está empezando a salirse de control. En cuanto a macro se refiere. Está, pero muy, muy, muy fuerte el jugador 3-point. Porque se viene un mega drop de Zerlings. Pero mega ultra recontra drop. Y encima con un Defiler. ¿Qué quieren que les diga, gente? Probablemente se va a venir por la esquina. Y va a venir a la principal o a la tercera base. Un Dark Swarm. Perdón, una plaga por aquí. Encima del BlaBla de Daria. Gente, causa estragos. Pero estragos, totalmente estragos. Tienen más Zerlings por acá. Se vienen unos cuantos Defilers. Imagino yo que están todos a full de energía. Va a intentar atacar, gente. Por un lugar donde encuentre vulnerable al oponente. Tienen otros 5 Defilers de camino. Y por acá empieza a movilizarse el jugador hormonal. Viene con todos sus dos ejércitos, gente. Lo está empezando a juntar en esta parte central del mapa. Parece que se huele que por aquí está viniendo el jugador Zerg. Cae el Scan y lo ve. Lo ve movilizándose por ahí. Ahora, tiene torretas de sensor. Lo que significa que va a poder ver venir gente con cierta anticipación. Lo que es este drop de Overlords. Con muchísimos Zerlings. Con más 3, más 3. Con Adrenaline, gente. Estos Zerlings van a doler un montón. Pero ya tiene tropas por aquí bien posicionadas el jugador hormonal. Aquí se viene el Mega Drop de la muerte. Va a intentar dropear por aquí. Los van a interceptar, Damas y Caballeros. Los van a interceptar. Y lo interceptan. Ok, esto fue un verdadero desastre. Le interceptan todos los Sobreros, los Sabidos y por haber. El problema es que por acá se vienen Zerlings y Lurkers. Y creo que alcanza Damas y Caballeros a repelerlos también. Hormonal, gente. Nada mal repeliendo todos los Drops, Sabidos y por haber. Que hayan por aquí los Zerlings. Realmente no pueden llevarse demasiado. Hay demasiado daño de área, gente. Hay demasiado de todo en estos momentos. No pierde nada el jugador Terran, tal parece, defendiendo eso. Y nada, muy bien el Terran. Haciéndolo excelente. Defendiéndose por todas partes. Forzando al jugador Zerg a sacar nuevas tecnologías. Y lo está haciendo en este momento. Ya tiene Spira Mayor. Está sacando el 1-1 para las unidades aéreas Zerg. Y además también tiene por ahí... ¿Dónde está? Ahí está. El mauno de ataque a distancia. Así que de momento el jugador Zerg lo está haciendo muy bien. Pero claro, el jugador Terran lo está haciendo mejor. Para que andamos con cosas. Ha estado en todas partes al mismo tiempo. Ha estado impidiendo gente que se le cuelen Zerlings. Y en cuanto a minerales se refiere, está ganando casi por el doble en cuanto a pérdida de minerales. A pesar de que no hemos tenido demasiadas peleas en esta partida. El jugador Terran está haciendo muy costeficiente. Y por aquí más Zerlings. No alcanza a hacer demasiado daño. Por aquí el jugador Zerg. Aún así logra matar un par de marines. Ah, nada mal. Y eso con medivacs ahí mismo. Se vienen 17 guardianes. Ok. El final boss Zerg. Gente, 17 guardianes. Con mauno de ataque. Gente, mauno de armadura se van a unir de camino. Se viene por aquí una emboscada de Terran. Pero hay Lurkers ahí de todo. Ok. Le pidan por aquí unos cuantos trabajadores que se van directamente para allá. No sé si es que estos Lurkers están manteniendo... ¡Uy! Y creo que no convenía meterse para allá. Para nada. Pero ahí... Vale. Hay Ghosts. Y tiene dos ejércitos en este momento el jugador Terran. Vamos a hacer aquí lo que va a pasar ahora mismo, gente. Nada. Simplemente no puede meterse demasiado por ahí. Oye, caen... Caen Snipes. Pero no es suficiente el Snipe. Y además tenemos Defiler. Defiler. Guardián. Uy, uy, uy. Esta composición está, pero del terror. Uy, hervir la sangre en toda la cara. Lurkers. Y los guardianes que siguen persiguiendo y siguen pegando gente bastante. Y les va a dropear en toda la cara. Tal parece más y más y más. Y les cae el enredar. Les cae el Dark Swarm. Gente, perdón, la plaga en toda la cara al jugador Terran. Y esto es un desastre. Un verdadero, verdadero, verdadero desastre. Lo que está ocurriendo ahora mismo, gente. Más y más y más y más y más. Y todo esto a un toque de morir. Que esto es un verdadero desastre para el jugador Terran. Oh, esto es un verdadero desastre para el Terran. No me lo puedo creer. Plaga. Y enredar en toda la cara. No puede ser, gente. Qué terrible destino. Y no hay antiaéreo. Cabe destacar el Ser no tiene antiaéreo en estos momentos. Se vienen ocho mudas de camino. Quizás pueda fungir algo de antiaéreo con eso. Que está avanzando por todas partes. Por aquí se le están coleando Sarlings. No hay nada para lidiar en contra de los Vigilis. Los cuales ya se están llevando una que otra kill. Pero los guardianes, gente, cómo pegan. Esos guardianes tienen el Mauno recién y están reventándolo todo a su paso. Los salen con Adrenaline también. Parece, como les digo yo, siempre, gente, un virus come carne. Lurkers por arriba y por abajo, gente. Pero llega el Dark Swamp. Y no hay nada que puedan hacer, gente. La unidad de Terran en contra de esto. Bueno, ahora sí, porque están fuera del Dark Swamp. Pero nada. GG, dice Hon Mono. Y es victoria para 3-point. 2-1 la serie. Nos vamos a la siguiente, pero de inmediato. Y nos vamos a la siguiente partida de Hon Mono y 3-point. A ver qué es lo que va a pasar a continuación. Tenemos por aquí jugando en Polipoid. Ah, ya no he escuchado la música, gente. Por eso me he caído acá ya un rato. Tenemos nada más y nada menos que a Hon Mono en la parte inferior izquierda del mapa. Y me llama mucho la atención que Hon Mono no coloca sus depósitos de suministro donde tiene que colocarlo, gente, por acá. O por acá, quizás, para gualearse en los mapas de Brutward, gente. En StarCast 2 sí lo hace y lo tiene bien ensayado. Pero en Brutward, por alguna razón, no. ¿Será diferente la rampa o algo por el estilo? No lo sé. Lo que sé es que por aquí tenemos nada más y nada menos que al buen 3-point. jugando con él a Sarge de color... Uy, lo siento, me vibró muy fuerte el celular. Sarge de color azul, gente, en la parte inferior izquierda de la pantalla. Dame un segundo, gente. Ahora, ¿qué tenemos por aquí en la parte de arriba? Tenemos nada más y nada menos que un proxy doble hatch, gente. También conocida como la vieja confiable. Así es. Esta también se conoce, además, como la Free Win, gente. La Free Win. ¿Qué? ¿Cómo se murió ese ursadón? ¿Se murió solo? Qué loco. Bueno, de hecho, es un proxy triple hatch, gente. Y esto sí que se conoce como la Free Win, gente. Esto es una victoria gratuita, gente. No hay nada que hacer al respecto. Esto es una victoria gratis por parte del jugador Terran, gente. No se sorprendan. Aquí gana el Terran. Esta, recuerden, lo he dicho un montón de veces, pero lo vuelvo a decir. Esta estrategia en GSL, el 2022, tenía 100% de win rate, gente. 100% de win rate, gente. En GSL. Imagínense. Imagínense aquí cómo va a reventar esta cosa en contra de ser de Starcraft 1. Uy, Dios mío, no quiero ni idea de esto. Se empieza a pegar un BC en contra de un drone. El drone intenta huir. Tenemos triple hatch completamente lista. Tenemos también lo que es por aquí la Spawn. Y por si viene un Sarlane de camino, pero por lo demás en Starcraft Blubar no hay Queens. No la hay, no la hay, no la hay Queens, gente. Y se viene por aquí una... Uy, 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 tiene que impedir que... Ok, comienza a crear tranquilamente lo que es la Crypt Colony. Vamos a ver si una Sonken es suficiente o no para defender. Porque si vienen... Yo creo que no va a ser suficiente para defender. Y les voy a decir por qué. Porque los Reavers pueden saltar riscos, gente. ¿Se murieron dos veces? Wow, eso sí que fue impresionante. Ah, realmente muy, 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 muy impresionante. Se viene por aquí otra Crypt Colony, gente. Pero esta se está convirtiendo en Sonken. Y no creo que vaya a terminar de crearse esta Sonken. Yo creo que no. Y no termina de crearse la Sonken, gente. Se termina muriendo miserablemente la Sonken. Queda la Crypt. Y vamos a ver que se demora demasiado en salir, gente. Son dos edificios, uno tras otro, los que tienen que crearse. Y pum. Ahí tenemos el siguiente. Y mientras este muere, este de aquí va a vivir... ¿O le están pegando a este? Le están pegando a este, gente. Y lo están bajando muy rápido. Pero ya está a punto de terminarse. Y ahí está, gente. Uh, pero este no va a tener rango para defender a este que está acá. No, no tiene rango para defender a este que está por acá. ¿Va a crear un cordón defensivo de pura Sonken? No me la puedo ni crear, gente. ¿Canceló? Ok, se viene una segunda Sonken, gente. Este es un cordón defensivo bastante brutal. Y no puede saltar el risco porque no hay entrada. Porque esto es Polipoid. No está pensado para Starcraft 2 este mapa. No me jodan que defiende, gente. No me jodan que va a defender 3-point ahora mismo. Una estrategia con 100% de winrate en G-Fucking-SL, gente. No me lo puedo ni creer. Y aquí se viene otra para coalear completamente. Para forzar a los Reapers, gente, a pasar sí o sí por acá. Y no pueden entrar, gente. Son 4 Sonken. Eh, sí puede pasar, gente. Sí puede. Claramente puede pasar, gente. Y acaba de pasar. Va a perder un montón de trabajadores. Vamos a ver cuántos logran sobrevivir de aquí hacia la parte de abajo. Refuerzos. Intenta pegarse como puede a rango de la Sonken. Y pierde 11 trabajadores. Recordemos, el Terran no está minando tanto detrás de esto. Se viene, expira rápidamente. Esto es contrarre... El Aspiral se tiene para contrarrestar muy bien lo que es el... El, ¿cómo se llama? Este es el Proxy... Proxy Bunker que hacen los Terran, gente. En Brutal los Terran hacen una bien perecida, gente. Se viene otro Reaper por acá. El cual va a ser completamente asesinado, gente. Y por acá se viene por la parte inferior lo que son los Reapers. A ver si hay rango o algo por el estilo. Intentan presionar por aquí lo que suele trabajar. Pero los Reapers saltan riscos. Intenta evitar. No puede minar el Sar, gente. Creo que se acaba la partida aquí. El Sar no puede minar. No puede minar nada. Y los Reapers lo único que tienen que hacer, gente, es quedarse en mantener posición acá nada más. Voy a intentar minar arriba, abajo. Y ya está, gente. Y la victoria para Honmono que empata la serie 2 a 2. Nos vamos a ir al desempate y última partida inmediatamente. Y nos vamos a la siguiente partida. La última partida de esta gran final de StarCraft 1 contra StarCraft 2. Y tenemos en la parte superior del mapa jugando con el Terran de color rojo. Nada más y nada menos que al buen Honmono. El cual viene de empatar la serie con un ruchazo que sabemos, sabemos, sabemos que es de los letales. Es de los brutales. Y de hecho va a ser otro ahora mismo porque está colocando el depósito de suministro en la parte de atrás. Y está mandando dos BCs a través del mapa. No me jodan, gente. Va a intentar hacer la misma estrategia dos veces al ser. Pero el ser que está escauteando y vamos a ver si logra interceptar a uno de los BCs por lo menos. O no, lo va a interceptar, lo va a interceptar. Lo logra interceptar, lo ve, lo ve, lo ve, lo ve. De verlo, lo ve. De verlo, lo ve, gente. Lo vio el BC. Habrá estado prestando atención, no estoy muy seguro, gente. Pero también puede entrar a la base principal y ver que el oponente no está sacando... No está sacando nada, gente. No está sacando barracas por acá. O sea, ya tiene que estar atento, gente, que le está a punto de caer el proxy, gente. Ya sabe, ya sabe, ya sabe, ya sabe que hay proxy. Ya lo sabe Damacy Cairos el jugador, o sea. ¿Qué va a hacer al respecto? Uy, uy, uy. No lo sé realmente. Imagino que en ponerse a sacar inmediatamente sonken por todos lados. Pero claro, el problema es que requieren sí o sí Spawning Pool, gente. Y la Spawning Pool ya viene tarde porque abrió con expansión primero. Lo que significa, gente, que estos Reapers van a salir y van a llegar muy temprano. Demasiado, demasiado temprano. Gente, esto podría ser tranquilamente... Esto es un proxy triple barracks, gente. Dos veces seguida la misma estrategia, gente. La desesperación de Holmono es enorme. Porque estamos, claro, ya a estas alturas que en macro por lo menos no le va a ganar a 3-Point, gente. En macro al Serg de Brudgar no le gana. No le gana. O sea, es clarísimo como el agua, ¿cierto? Pero algo está haciendo este tipo de estrategias. Ahora se vienen sunkenes. Por aquí una en la base principal, claro, porque ahora tiene dos lugares por donde se le puede venir el terra, que es por aquí por el frente y por aquí también. Se viene también una hatch para proteger la Creep Colony. Y ahora puede convertirla en sunken. No, todavía no puede convertirla en sunken, gente. Todavía no está lista lo que es el spawning pool, gente. Y ahí está. Ahora la puede convertir. Eso aquí es un rush de... Oh, no te lo puedo creer. De bunker. Vamos a ver. Pero no está muy bien planeado, parece. Porque de momento... Ok, no está muy bien planeado para nada. Se le muere el BCE. Eso no tenía que haber pasado para nada. Y ahora se vienen tres Creep Colony, gente, en la parte de atrás. Y solamente hay dos BCE para poder desviar eso. Sale lo que es esto de aquí. Cancela lo que es la hatch. Parece que se está concentrando mucho en la parte de abajo, lo que es el terran. Y se vienen ya las sunken, gente. Se vienen ya las sunken. Se están transformándose. Hay una que está a punto de caer, gente. Lo único que tiene que hacer es mover los Zerling. Moverlos de arriba a abajo. Moverlos de arriba a abajo. Se le va a mover. Murió una sunken, gente. Se le murió. Pero por lo menos logró crear las dos en la base natural. Eso es enorme. Porque ya tiene Zerling. Tiene sunken. Y creo que hasta ahí no más llegó, gente. Yo creo que defiende tranquilamente. Easymente defiende, gente. Ya tiene la cantidad de sunken suficiente para poder defender. Y tiene Zerling en la parte de arriba. Van a intentar venirse por aquí. Son cuatro Reapers. Y nada, muy bien. Catch up, damas y guerras. Excelente, excelente. Le pilla por ahí un Reaper. Uno menos. Se vienen más sunken, gente. Una por aquí en la parte de abajo. Y no pueden ni acercarse los Reapers a pegar. La velocidad de movimiento también se viene de camino, gente. Se viene la velocidad de movimiento para los Zerling. Esto es epiquísimo. No me jodan que la va a dar vuelta. Three point. ¿Cómo puede ser tan bueno? Three point. Loco. Si este jugador es... Bueno, no quiero decir amateur porque es un pro player. Pero yo no lo había visto ni en pelea de perros antes de Starcraft 1 y Starcraft 2, gente. Jamás se vio en GSL a three point. ¿Tan bueno es? A lo mejor es un pro de Brood War, gente. A lo mejor es un pro de Brood War. Porque este tipo es realmente muy bueno, gente. Ya tiene estímulo metabólico. Tiene un montón de Zerlings por arriba y por abajo. Y va a intentar hacerle encerrar lo que son los Reapers. Y vamos a ver si es que lo logra o no. Se está pegando. Muchos Zerlings empiezan a morir. Y más de algún Reaper también empieza a caer por aquí. Vamos a caer. O sea, hay uno que está a punto de caer. Tres Reapers apenas quedan con vida. Se ve con el resto de los Zerlings hacia la base de arriba. Porque no tiene gualeado el jugador Terran. Lo que significa que va a tener que defender con los Reapers. Y los Reapers de todas maneras no pueden pasar. Porque por aquí hay tres Zonkers y aquí hay dos Zonkers, gente. Está complicado, gente. Está muy complicado. Y además se viene mucho más a la intercambio. Intentó gualear, pero no pudo gente centro de ingeniería. Y yo creo que este GG instantáneo, gente. No puede venir a defenderlos. Los Reapers no pueden llegar lo suficientemente rápido. Y encima lo pueden meter duro contra el muro a los Reapers, gente. Y aquí le pillan a este. Lamentable. Otro más que casi se lo pillan. Y lo que puede hacer es impedir que lleguen los Reapers. Y además irse a atacar la base principal. Y no hay suficiente Reapers, Damas y Caballeros, para defender. Está infectado. Salí, le quedan por la parte de abajo más serling, gente. Y le queda un solo Reapers para defender. Levanta al centro de gando. Pero ya no hay nada que hacer, gente. Le van a matar todos los BCs. No, todos los BCs. Y ya perdió. GG, Damas y Caballeros. Impresionante lo que acabamos de ver por parte de Three Point. Este tipo es un genio. Un genio. Lo que acabamos de ver es... Está en otro nivel. Y muy bien, eso ha sido todo por este video. Muchas gracias por vernos. Veremos, gente. Hasta la próxima. Bye, bye.